El premier de Hungría, Viktor Orban, criticó severamente la política de sanciones dirigida contra Rusia por la comunidad europea, señalando que este intento por castigar a Moscú solo ha logrado que Europa se degrade lentamente, mientras el gigante eslavo saca provecho de la situación aumentando sus ganancias. Por tal motivo, en la cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Praga, los ministros de la zona euro debieron plantearse si habrá gas y electricidad para sus países en los próximos meses. La respuesta representa una gran incógnita que mantienen a las naciones europeas en una agónica incertidumbre ante un futuro incierto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El premier húngaro, Viktor Orban, demostró su preocupación por los sufrimientos a los que viene siendo sometida la población europea, Gracias a las fallidas sanciones intentadas por Bruselas en contra de Rusia, cumpliendo con expresas instrucciones emanadas desde Washington, quien a todas luces está sacrificando a la eurozona para alcanzar sus objetivos. En este sentido, el primer ministro húngaro informó en un comunicado que en la cumbre celebrada en Praga, los mandatarios europeos se plantearon si habrá gas y electricidad para sus países en los próximos meses, en momentos en los que los precios de los combustibles están por los cielos debido a la falta de gas ruso. En relación con este llamado de atención, Orban declaró, Hungría ya ha luchado por ser exceptuado del embargo petrolero y de las sanciones, agregando que en los últimos días su país ha conseguido que las nuevas limitaciones no se apliquen a la energía nuclear húngara ni al suministro de gas que recibe desde Rusia. Aclarando, sin embargo, que estas medidas punitivas solo han servido para disparar los precios de la energía en toda Europa, ya que gran parte del continente ha dependido durante más de 50 años del suministro de combustible que recibe de Rusia, sin que Moscú haya caído de rodillas como esperaban Bruselas y Washington. Continuando con su exhorto, el premier húngaro puntualizó que es evidente la necesidad de cambiar la política de sanciones, siendo esta decisión la apuesta máxima de las futuras reuniones, afirmando con ello que la estrategia occidental ha fracasado, no funciona y si hay algún cambio será en perjuicio de Europa. Estas declaraciones se ven ratificadas por las jornadas de protesta que ha vivido el continente bajo la consigna de «Quién calla hoy, se congelará mañana», por lo que es así como con este y otros lemas, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades europeas para mostrar su rechazo a las políticas sancionatorias de Bruselas. Todo esto pasa en momentos en que la inflación marca récords en todos los países miembros de la comunidad y la crisis energética amenaza con dejar a miles de hogares sin calefacción de cara a un invierno que amenaza con ser uno de los más crudos de la historia, por lo que no queda mucho tiempo que perder. Ya en Berlín, cientos de personas acudieron con banderas alemanas y rusas a los lugares de concentración protestando contra la política del gobierno alemán, exigiendo el levantamiento de las sanciones antirrusas y el restablecimiento inmediato del suministro de combustible proveniente del gigante eslavo. En el mismo acto, exigieron la dimisión del gobierno al mismo tiempo que llevaban carteles con inscripciones en el idioma ruso que decía «Paz y amistad con Rusia». Por otra parte, en la ciudad de París también tuvieron lugar manifestaciones que exigían la renuncia del presidente Macron, pidiendo además la salida de su país de la Alianza Atlántica. A este respecto, los representantes de las protestas manifestaron que Macron suministra pertrechos a Kiev por miles de millones de euros en un conflicto que no le concierne al pueblo francés, por lo que ahora no tienen gas ni electricidad para el funcionamiento de sus negocios, ni calefacción para calentar sus hogares. A lo que agregaron que esta es una situación inaceptable, por lo que el presidente francés debe ser destituido por traición. Por su parte, la Confederación General Italiana, el mayor sindicato del país, celebró una marcha y una concentración en el centro de Roma, en la cual los manifestantes sostenían pancartas contra el aumento del costo de la vida. Es así como durante la protesta en Roma hubo muchas consignas anti-Bruselas y pacifistas que se centraban en la necesidad de controlar la inflación, en especial deteniendo la subida de las tarifas de la energía que han obligado a recortar los horarios de atención en la administración pública, así como a disminuir la dotación de energía en los hogares. Del mismo modo, la ciudad de Viena tampoco se libró de las protestas y gran número de manifestantes portando pancartas que decían «No al apoyo a los belicistas, Washington, Alianza Atlántica y Unión Europea», donde además se observaban otras inscripciones que manifestaban «Por la neutralidad, la salida de Austria de la Unión Europea y la amistad con Rusia». De igual manera, los ciudadanos austríacos exigen reducir el precio de la luz, la gasolina, el gas, los alimentos y los altos impuestos, dando fin a la errada política de sanciones para así poder controlar la inflación. Por su parte, miles de representantes de diferentes sindicatos de la República Checa también alzaron su voz. En tal sentido, los sindicalistas se reunieron en la Plaza Wenceslau, ubicada en el centro de Praga, para protestar contra las sanciones y contra su gobierno por el escaso apoyo que les ha prestado en medio de una fuerte caída del nivel de vida de la población, haciendo hincapié en la necesidad de un programa de ayuda para los grupos más vulnerables. Si cruzamos el Canal de la Mancha, ya en Gran Bretaña, las cosas no pintan bien para la premier Liz Truss, quien ha debido enfrentar masivas manifestaciones que al grito de «No puedo pagar, no pagaré, no pago», han tomado las calles de la isla, esto refiriéndose a los altos costos de las facturas, de los servicios y la energía. Por otra parte, a la mandataria inglesa le llueven las críticas por los apagones en el Reino Unido, de cara a un invierno que se muestra inclemente, dada la crisis climática. Es así como la operadora del sistema eléctrico de la red nacional calcula que algunas partes de la isla se quedarán sin electricidad por lo menos durante tres horas diarias. En respuesta a esta advertencia, el secretario del Clima, Ed Miliband, explicó que lo anterior muestra la vulnerabilidad del Reino Unido como país, a lo que agregó que esto es consecuencia directa de una década de políticas conservadoras que han resultado fallidas, por lo que ahora todos deben pagar el precio. Por su parte, el líder de los liberales demócratas ingleses, Ed Davi, instó a convocar al Comité de Emergencia, COBRA, para hacer frente a la posibilidad de masivos apagones, asegurando que si no se actúa ahora, millones de personas se verán sumidas en la oscuridad mientras los precios de la gasolina y el gasoil se disparan aún más. Otro aspecto que reviste suma gravedad en toda Europa es lo relacionado con los pacientes que permanecen conectados a soportes de vida. Las personas que deben someterse a diálisis permanentes o al uso de cualquier equipo médico que requiera de un permanente flujo eléctrico, ya que la mayoría de estos tratamientos consumen mucha energía. Es gracias a esto que la reputación de la Comunidad Europea y la Alianza Atlántica se ha venido abajo. Arrastrando en su caída a Ursula von der Leyen, a Josep Borrell y al equipo de Bruselas. Hoy se espera que nuevas figuras asuman el liderazgo de los destinos del viejo continente y es entonces cuando aparecen en escena personajes como Angela Merkel. La ex canciller alemana emergió de sus cenizas y plantea a los gobiernos de la Eurozona que la única solución a los graves problemas que confronta el viejo continente es sentarse a parlamentar con Moscú, alejándose de las políticas de sanciones impuestas por Washington que solo ha causado pobreza y dolor. En este sentido, Angela Merkel comparte opinión con un buen número de funcionarios y políticos europeos como el premier checo Víctor Orbán. Sin embargo, lo más importante es que ambos interpretan los sentimientos más profundos de la población europea que está harta de sufrir para que las élites occidentales engorden sus fortunas. Es así como lentamente, pero con paso firme, avanza una rebelión en el viejo continente con el fin de rescatar su soberanía y dejar de ser un instrumento de las maquinaciones de la Casa Blanca que solo desea mantener el control político y económico mundial. ¿Dejará de sangrar Europa? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande